¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Re bien! ¿Otra vez? ¿Quién ya vio mi show? ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, tres vieron mi show! ¡Cuatro vieron mi show! ¿También lo viste? ¡Seis! 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 Vale, vale. Primero que nada me presento. Mi nombre es Harold Escobar y vengo de Brasil. ¿Vale? Entonces, antes de actuar, yo necesito que me deis un aplauso, ¿vale? Pero, espera, espera. Yo me presento y aplaudí. ¿Puede ser? ¿Sí? Vale. ¡Con todos vosotros, el Mago Internacional, Harold Escobar! ¡Aplausos! ¡Qué económicos esos aplausos, eh! ¡Muy económicos, muy económicos! Venga, venga, hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo para que salga bien, porque así la gente se coja que estamos haciendo un show, ¿vale? ¡Con todos vosotros, el Mago Internacional, Harold Escobar! Ahí, ahí sí me dan ganas de hacer cosas. Bueno, primero que nada, vamos a calentar. Vamos a calentar con los malabares. Vamos a calentar aquí un poco porque... ¡Ah! 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 Bueno, vamos a calentar, a calentar aquí. ¡Pero! 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 Tú, amigo, amigo, coge la pelota, coge la pelota. ¡Eso! ¡Va! ¡Tírala a esta altura que yo voy a hacer malabares! ¡Tírala aquí, tírala aquí! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Fue culpa mía, fue culpa mía! ¡Toma! ¡Coge, coge! ¡Aquí! ¡A esta altura, vamos! ¡A más arriba! ¡Más arriba! ¡Un poquito más arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Mi amiga, mi amiga! ¡Vale! ¡A esta altura! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Grin! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡A esta altura, a esta altura! ¡A esta altura, alta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo voy a hacer más difícil! ¡Lo voy a hacer de espalda! ¡De espalda! ¡Esto es súper difícil! ¡Amigo! ¡Tú! ¡De pie! ¡Ponte el pie! ¡Esto es muy difícil! ¡De espalda! ¡Toma! ¡Coge! ¡De espalda, vale! Cuando te diga ya, lanza la pelota, ¿vale? ¡Lánzala ya! ¡A la cuenta de una! ¡A la última! ¿No me ha dejado cortar? ¿No me ha dejado cortar? ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Ceta! ¡Vale! Voy a... ¿Sabéis cuántas pelotas tengo, no? Tres Muy bien Tengo una amarilla Tengo una pelota roja Y tengo una pelota azul Vamos a ver los colores A ver Tengo una amarilla Tengo una roja Y tengo una azul A ver, ¿qué colores? No escucho, ¿qué colores? ¡Amarillo! 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 ¿Cómo que es verde? No sabes los colores A ver, ¿qué colores? ¡Amarillo! ¡Refo! ¡Refo! ¿Y por qué dices verde? ¡Para que es una icónica! ¡Ah, vale! ¡Excusa, excusa! A ver, ¿qué colores? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¿Otra vez decir verde? ¡Verde! ¡Ay! ¡Me he equivocado yo! ¡Me he equivocado yo! ¡Mala atrás! ¡No pasa nada! ¡Malabares con tres pelotas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hop! ¡Malabares con tres pelotas! ¡Increíble! ¡Ey! ¡Estás jugando dos! ¡Perdóname! ¿Una, dos, tres? ¡Ya, pero el pelotón! ¡Ah, ¿quieres que mueva esa? ¡Sí! ¡Porque el chaval lo ha pedido! ¡Mala, vale! ¡Con tres pelotas moviéndole a verde! ¡Una, dos, tres! ¡Hop! ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡ivalda! ¡Mola! ¡Mola! Ponme la cámara arriba... ¡Hop! 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 ¡Pues env Kill! ¡Ayy! ¡Ah! ¡Si te sueño nada! ¡Papá allá! Para el revés... ¡Hop! ¡Hop! ¡Ho! ¡Hop! ¡Hop! ¡Esta me la sueñó… Rolandillo decía pasame la pelota a mí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esta me la sueño Neymar! ¡Ah! 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 ¡Gracias!